¡Vamos y caballeros! ¡En esta esquina! ¡El Chompi Pollo! ¡Y en la otra esquina, la galleta! Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te da la opción de elegir entre un Chompi Pollo o una galleta. Marca gratis asterisco 600 numeral cent y con tu voto, elige el regalo ganador. Movistar, compartida la vida es más.